entonces aquí tenemos el formulario que vamos a aplicar mañana en la práctica el título de la actividad es selección fenotípica de suino también vamos a hacer de leche lechería mañana le ponen la fecha y lo que le toque el próximo miércoles también ponen fecha cuál es el objetivo de la práctica entrenar al estudiante en selección de marranas mediante análisis de producción y por fenotipo pueden hacer grupos de hasta 6 personas aquí estamos, 1, 2, 3, 4 5, 6, igual que la práctica de la expo cruz yo les voy a firmar aquí firman ustedes y yo les voy a tiquear lo que estén presentes y les voy a poner una firma de la cantidad ¿qué actividades vamos a hacer allá en el Prado? Uno, las primeras actividades van a seleccionar por fenotipo las tres mejores marranas hay más o menos unas 16 17 marranas que hay en el Prado de esas vamos a seleccionar las tres mejores del Prado según estas características que vamos a ver entonces ustedes van a ver la primera de las características es ver cómo se encuentran los aplomos del animal entonces nosotros vamos a tener estas características que tenemos que verificar en la marrana uno un aplomo visto de perfil vamos a mirar a la marrana de perfil y ¿qué es lo que hay que ver ahí? que el perfil de los miembros anteriores y posteriores sea un perfil recto quiere decir que si ustedes hacen una línea imaginaria desde la parte superior de la pierna del anterior del miembro anterior y posterior hasta la parte de la pata de la finalización de la pata tiene que ser recta recta ambos en el caso del miembro anterior a la mitad y en el caso del miembro posterior hacia la puntita de la uña tiene que ser recta entonces eso es un aplomo correcto vamos descartando y vamos quitando puntos si ustedes quieren le ponen a esta buena y a esta le ponen regular y mal o regular y mal y van aunque pueden ponerle 100 puntos a esta y a esta le ponen 80 60 o 50 vamos descartando los las incorrecciones de los aplomos delanteros y traseros ¿cuáles son las incorrecciones? esta de acá que ustedes ven es una incorrección cuando está topino o sea está tirado hacia atrás entonces si no está recta como esta de acá sino que ustedes agarran y hacen así y ven que no cae en la mitad entonces eso es topino es un defecto que le quita puntos o si es un topino hacia atrás o un topino hacia adelante un topino que está oblicuo a la línea recta igual en la parte de si está tirado hacia adelante que es el famoso pando que está metido así entonces cualquiera de estas tres en los miembros anteriores le quitan puntaje a la marrana o al berraco que estamos seleccionando igual en los miembros posteriores o los aplomos traseros está el pando que hace igual una línea una línea quebrada fíjense igual acá casi recta pero se dobla en la parte superior y en la otra que es el pando entonces todo esto qué pasa con el animal que tiene estos defectos primero de que tiene problemas para andar igual que en los bovinos el animal que no puede andar o que no puede pararse buen tiempo en el caso de las marranas se necesita para que el animal pueda buscar alimentos para que pueda soportar el peso del macho en caso de que sea cubierta y en el caso del macho el macho tiene que estar a veces 20 minutos encima de la hembra si es una monta natural y en esos 20 minutos porque eyacula una gran cantidad de una gran cantidad de este de semen por lo tanto necesita tener buenos aplomos eso con respecto a visto de lateral qué pasa con los aplomos vistos de adelante y vistos de atrás que a eso se le llama conformación qué pasa con la conformación la conformación es la conformación delantera y delantera y trasera perdón ahí el aplomo correcto el aplomo correcto es como ustedes ven otras dos líneas imaginarias esas dos líneas imaginarias van desde la de la puntita de las de las piernas vistas adelante o del pecho recto van y caen exactamente en en los interdigitales del animal ese es el aplomo correcto este sería el mejor igual que este que sería el mejor y le vamos quitando puntos si es que los animales son abiertos o si son muy cerrados o demasiado cerrados o demasiados abiertos entonces esto le quitan puntaje en realidad sería un chueco y un tabajunta como le decimos nosotros chuecos y tabajuntas se quitan puntaje los animales ya no serían los correctos y el aplomo correcto visto de atrás también hace un 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 especie especie de rectángulo aquí igual es un rectángulo pero solamente que está el hocico interfiriendo pero acá sí se puede ver tranquilamente un rectángulo donde tienen que haber las líneas rectas esa es la el aplomo correcto de la conformación de los aplomos traseros también se quita puntos si son muy abiertos son muy si son abiertos cerrados son muy muy cerrados o muy abiertos entonces cualquiera de estos donde se abre el rectángulo o se hace un triángulo entonces le quitan puntaje entonces nosotros para resumir la primera característica que vamos a ver el aplomo correcto visto lateral recto y visto de adelante igual recto y visto de atrás un pequeño rectángulo un pequeño rectángulo son los tres aplomos correctos que más vamos a ver que más vamos a seleccionar de las marranas esas de las 18 marranas que hay en el prado cual es la mejor los pezones los pezones son tanto fundamentales en la hembra como en el macho en el caso de la hembra porque son los que van a producir la vía de salida de la leche y la leche nos va a criar un lechoncito y ese lechoncito por supuesto que es plata porque lo vamos a vender como carne pues no entonces tenemos nosotros cinco tipos tipos de pezones que pueden presentarse el número uno que es el óptimo funcional alargadito fíjense fino y en forma tiene unas pequeñas puntitas las tres puntitas el dos es el bueno funcional también no es tan largo como el primero pero es fino y termina en punto después las características son similares entre uno y dos pero la diferencia es que el uno es más largo y es mucho mejor porque nos permite una mejor succión en el lechoncito ¿no? una mejor succión y un amamantamiento mucho más correcto ¿qué pasa con el tres? hasta el tres se puede utilizar es el correcto entonces tenemos uno dos y tres hasta ahí podemos nosotros ser permisivos en una selección aquí ya fíjense ya es más corto es igual que el número dos pero fíjense que la conformación es diferente aquí ya tiene una en la parte de la de la pared del pezón hay una estructura más gruesa que no termina en punto igual que este por lo tanto le dificulta un poquito al lechoncito pero todavía le permite amamantar sin ningún problema ¿qué pasa con el cuatro y el cinco? el cuatro y el cinco es el invertido o no funcional ya es un pezón que está invertido fíjense la salida es diferente no funcional puede inclusive estar ciego o sea aquí no va a poder mamar bien el lechoncito o va a eliminar leche por momentos y el cinco inclusive hay invertidos que están hacia adentro el cinco entonces es un pezón el cuatro y el cinco pueden considerarse inclusive si es que no tienen como pezones invertidos y hay otros que no tienen el huequito son los ciegos son los ciegos también podemos encontrarnos a veces unos dañados que están con algunos carcomidos ven acá por ejemplo a veces con unos hongos porque el lechoncito no se lo descolmilló al lechón y el lechón mordió mordió lastimó a la marrana al pezón de la marrana y le entra hongo y ese hongo lo va a estar comiendo o le entra alguna bacteria entonces esos son los no funcionales y dañados entonces se produce en necrosis o los pezones ciegos que no tienen hueco o los invertidos entonces esa leche como no se no se ordeña se reabsorbe y el animal va produciendo menos leche ¿no? de lo que genéticamente está codificado hay también en los pezones tenemos que contar el número de pezones contar vamos contando uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho más de siete pares de pezones si tiene ocho mejor si tiene nueve mejor si tiene diez mejor si hay una en macho y hembra que tienen once pezones le metemos si hay otra parece que con doce le metemos a eso entonces hay que los pezones tienen que ser la mayor cantidad pero además tienen que ser pezones alineados fíjense aquí están desalineados esto también pero aquí ya se desalinean miren hacen como un triángulo entonces lo ideal es que estén alineados porque porque eso le da la particularidad si es macho de transmitir la característica a su hija a la hembra y si es hembra o es marrana le da la particularidad de que puede albergar mayor cantidad de lechoncitos porque se ordenan mejor los lechones entonces hay que buscar esos pezones si hay pezones numerarios supernumerarios que a veces aparecen dos pezones acá en un en un mismo espacio se le puede se puede hacer una cirugía pero es más complicado entonces preferible es seleccionar y no dejar que hayan esos super pezones supernumerarios ¿no? porque puede que el lechoncito esté mamando este y por el otro está saliendo a la leche porque él no agarra el dolor entonces la segunda característica son los pezones número de pezones y la calidad de los pezones ¿qué otra característica más tenemos que ver cuando seleccionamos? la largura y perímetro toráxico del animal se debe seleccionar al animal más largo ¿de dónde medimos nosotros? de la base de la oreja hasta el inicio de la cola ese es el tamaño ideal mientras más largo mucho mejor más largo mucho mejor y por supuesto también podemos hacer aunque es opcional mañana lo vamos a ver hacer solamente en algunos casos es la anchura de la circunferencia de la parte toráxica también indica vigor en el caso de los machos y de las hembras porque le da mayor dimensión y mayor cantidad de carne si nosotros medimos si no lo podemos hacer no hay problema solamente vamos a medir la la largura del animal ¿qué otras características que también podemos evaluar la que la vamos a ver aquí abajo ahorita son otras características ya relacionadas a la producción lo ideal es que nosotros veamos qué producción han tenido y en el caso de la marrana la producción son los kilogramos de lechones que ha destetado cuántos kilogramos en peso ha destetado esa marrana esa es su esa es su producción de leche y fenotipo y su genotipo otros aspectos que vamos a valorar son el peso de la camada aunque estos ya están en unos registros pero solamente que los registros estos que yo tengo son actualizados no están actualizados a la fecha vamos a tratar de actualizarlo en esta ida que vamos y también ya para las próximas versiones tenerlo actualizado entonces el peso de la camada es algo fundamental o sea peso expresado en kilogramos si una marrana desteta cinco pero esos cinco cada uno hace cien kilos y otra desteta seis pero esos seis de peso hacen ochenta la que detectó cinco es mejor que la de seis porque tiene mayor peso número de lechones por camada también aunque como les decía va a depender del quilaje que tiene del quilaje cuántos kilos tienen pero por ejemplo si hay una que tiene noventa y la otra tiene noventa entonces ya elegimos la que tiene mayor cantidad de lechones porque nos permite trabajar digamos más variado primero es el peso y si hay iguales en peso de los lechones si hay ahí podemos elegir el número de lechones porque el número de lechones también es genético y se puede heredar quiere decir que más adelante esa marrana si hay una marrana que dio cinco lechones cien kilos de este tos y la otra seis lechones con cien kilos debemos elegir a la marrana que tiene mayor número porque esa característica genética la va a transmitir a su descendencia y posiblemente con un poquito más de trabajo y más seleccionado de la producción de leche ese animal va a dar lechones más pesados edad a los 50 kilogramos de peso vivo es un parámetro también que nos mide la heredabilidad de tanto de la marrana como del berraco el berraco es el macho reproductor y la marrana es la hembra reproductora a los 50 no se vende si el 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 cerdo no se vende a los 90 a los 50 se vende a los 100 kilos 90 100 kilos pero a esa edad podemos hacerle un pesaje y calcular la edad los los lechones o gorrinos que son de una madre y han llegado más rápido a los 50 kilogramos que otro eso la marrana quiere decir que es de mayor calidad ausencia de normalidades de defectos también tenemos que ver que la marrana el berraco y los propios lechocitos no tengan alteraciones como cuáles por ejemplo que son más comunes las hernias hernias umbilicales hernias inguinales que tengan monorquidismo en vez de tener dos testículos en el caso de los machos tengan uno solo frimartirismo que haya hembra que tienen vestigios de pene etcétera entonces todas esas características que tengan patas cortas etcétera todas esas características nosotros tenemos que evaluarla para que haya anormalidad entonces una vez ustedes seleccionaron de esas marranas que vamos a ver con estas tres características primero los aplomos segundo los pezones calidad y cantidad la largura y otros aspectos ustedes van a decir hemos elegido a la siguiente tres marranas la del box número tanto la del box número tanto y la del box número tanto o si tienen arete la número 48 la 56 y la 73 debido a lo siguiente la primera la mejor la 48 porque la 48 porque es la más larga mide un metro con 45 centímetros tiene ocho pares de pezones funcionales todo cuando la vemos de frente tiene las piernas rectas cuando le hicimos la circunferencia toráxica es la que tiene mayor circunferencia toráxica y además de eso no tiene taras hereditarias sus lechones todos han nacido con harto peso y ha destetado tal cantidad si ustedes no tienen los factores de producción que les he dicho que son los del estete todo eso lo vamos a ver acá entonces ahí me ponen eso y la segunda pregunta es seleccionar según los datos de producción estos datos de producción que tienen que son 30 creo los datos no me recuerdo vamos a hacer un poco más de 20 datos van a elegir a las 3 mejores marranas a las 3 mejores marranas y y a las 3 peores marranas de toda esta esta tabla de aquí las 3 mejores marranas y las 3 peores de preferencia que tengan 2 partos o sea que tengan que hayan completado 2 partos entonces me van a escoger por ejemplo yo a ver la 103 tiene 10 lechones nacidos vivos 2 nacieron muertos la mortalidad embrionaria o la el nacimiento de la de los lechones muertos también es una característica que se debe seleccionar si son muchos es una característica genética que va a ser va a ser transmitida por lo tanto hay que tratar de que sean lo menos posible o que sea cero o que sea uno o que sea dos miren aquí hay 5 5 nacieron vivos y 5 muertos pero miren que su peso de los nacidos vivos 8 kilos con 100 quiere decir que un kilo y un poquito nacieron cada y apenas de esteta 26 con 800 26 kilos 26 mil 800 gramos o sea 26 kilos y esta esteta 72 kilos entonces hay una diferencia abismal 3 veces lo que ha producido esta esta ha producido 3 veces entonces van a seleccionar que tengan estos 2 partos las mejores 3 marranas y las peores 3 marranas en este caso por ejemplo esta de aquí no porque no tienen datos completos no tiene más que un par más que un par igual esta de acá no tiene más que un par hay el link no esté hurgando entonces continuamos entonces esa es la segunda segunda de las preguntas la primera valía 40 puntos y la segunda vale 40 80 y finalmente hay una pregunta esta esta es de 20 que no sé por qué entonces esta pregunta ah no esta es la de la anterior de justificar por qué eligieron por qué eligieron a la marrana entonces eligen a la marrana dicen la número tanto por esto por esto y por esto la número tanto por esto por esto por esto y la número tanto por esto y descartamos a las siguientes tres uno dos y tres por esto y finalmente hay una última pregunta qué más importante la producción o las características externas del animal y por qué ustedes van a responder y eso me van a entregar una semana después de que vamos a la práctica entonces voy a dejar de compartir para que hagan consultas que ustedes estimen conveniente no